El sistema de información de la jornada electoral, SIGE, reporta la instalación de el 96,09% de las 151. Con corte a las 2 y 41 horas, 150.674 se reportan como instaladas y 10 como no instaladas según el informe de avance de la jornada electoral que presentó el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, INE, Edmundo Jacobo, quien afirma que en las casillas han acudido muchos representantes de partidos y candidatos independientes. De las 10 casillas no instaladas, 6 se ubican en Michoacán en los Distrito 02 de Purruándiro y 07 Zacapú, una en el Distrito 13 de Atlisco en Puebla y 3 en Tiapas, 2 en el Distrito 02 Bochili y una en Ec Distrito 07 de Tonalá, así como una en el Distrito 06 de Tlaxiaco, Oaxaca. El reporte indica que el Partido Acción Nacional dispone de representantes en el 75,88% de las casillas, El Partido Revolucionario Institucional en el 89,01%, el Partido de la Revolución Democrática en el 46,44%, El Partido Verde Ecologista de México en el 47,80%, el Partido del Trabajo en el 33,86%, Ciento, Movimiento Ciudadano en el 35,49%, Nueva Alianza en el 51,17%, El Movimiento de Regeneración Nacional en el 82,06%, El Partido Encuentro Social en el 16,28%, El Independiente Jaime Rodríguez en el 4,37%, Y el resto de los Independientes dispone en el 2,88% de las casillas. De acuerdo con el INE, se han registrado 1.636 incidentes de los cuales se han resuelto 835 sin contratiempo, Donde el 24,9% corresponde a electores que votaron sin credencial o que No aparecen en la lista nominal, El 15,5% corresponde al cambio de lugar de la casilla con causa justificada Y en el 15,7% a suspensión temporal de la votación. ¡Gracias!